Música Y aún así no puedo ser sincera, si no en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente, otro circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, así llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que te nace Un caleidoscopio es mi corazón, luz de luna guía mi amor Es que Dios mide la constelación, junto a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, bello y romance creer en ti Sé que el milagro se dará, es el milagro del amor Música 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 Música